Hola, me llamo Mariana López Pastoriza y hoy os voy a enseñar a hacer una tortilla enrollada o francesa. Es muy sencillo, ¿qué pasa? Que algunos chicos que me vienen de la escuela de hostelería a hacer sus prácticas, pues no dominan la técnica y bueno, os quiero enseñar los cuatro pasos fundamentales para que os salga perfecto. Bien, la vamos a hacer de tres huevos. Echamos una pizquita de sal. Suficiente. Nos vamos hacia el fuego. Atendemos. Ahora hay que esperar a que se caliente de la sartén. El truco a la hora de hacerla es, empezamos haciendo como si fuera un huevo revuelto. Y cuando la tenemos medio cuajada es cuando la empezamos a hacer enrollada. Y ahora vamos dejando que se vaya cuajando, poquito a poco. Bien, echamos todo hacia delante. Ahora va recibiendo el fuego por este lado, que nos va a ir ayudando a que vaya cuajando por la parte esa. Y ahora vamos dando unos golpecitos en el mango y ella ya gira sola. La ayudamos un poquito con la espátula, con la lengua. Y ya tiene la forma alargada, ovalada, que tiene que tener. Pues ya estaría. Pues aquí tenéis la tortilla francesa enrollada, como te enseñan en la escuela de hostelería a hacerla. Bueno, pues ya habéis visto, las claves para hacer una buena tortilla francesa enrollada son muy sencillas. Tres huevos, la sal y luego en el fuego moverla bien con la lengua, la espátula, para que quede como un revuelto, pero semicrudo. Y cuando está ya medio cuajado, lo empujamos todo hacia la parte delantera y ahí va recibiendo el fuego por la parte exterior. Y es lo que va haciendo que ella vaya cogiendo la forma. Y luego con la mano en el mango vas dándole golpecitos y ella va girando, va girando, va girando, se va enrollando ella sola hasta que le das la vuelta completa. Y bueno, la textura siempre es conveniente que quede, bueno, lo que se suele decir, ¿no? Que quede un poquito jugosita, que no quede muy seca. Ahí veis que está cuajadita, pero está ligeramente bien. Después también hay quien asimismo la rellena, se puede rellenar cuando la haces, pero hay muchas recetas de tortillas rellenas ahora. Ahora se le metería el relleno en esta hendidura que la hacemos. Bueno, en la vitrocerámica nos va a ser un poquito más difícil de hacer porque al no recibir el fuego por la sartén, por la parte exterior, solo recibimos fuego por la parte de abajo, pues va a ser un poco más complicada de hacer. Ahora, cuando la haces en vitrocerámica, por lo general es para casa, entonces pues no tiene mayor problema. Este tipo de tortillas se hacen más en restaurantes o, bueno, más de cara al público. Bueno, a mí así me lo hicieron saber mis profesores, que era importantísimo saber hacerla perfecta. Y bueno, yo creo que sí, que es una receta sencilla, pero es la base. El que no tiene una buena base, difícilmente puede tener otro tipo de conocimientos, ¿no? Si no sabes hacer una buena tortilla francesa o una tortilla española, son cosas muy sencillas que hay que tener dominadas. Pues que siga practicando, que pruebe sobre todo lo más fácil, eso, que quede como un semi revuelto, empujar todo hacia la parte esa de la sartén y que con el calor que va recibiendo poquito a poco. Eso es cuestión de maña. Hay gente que la coge antes y gente que tarda un poquito más, pero si coges los cuatro puntos, al final la base de práctica lo haces.